y estamos en el sur de la Ciudad de México en un partido más de los Pumas de la UNAM en su categoría sub-17 aquí la recuperación, el toque adelantado Zamudio, ¡Zamudio! ¡Gol! 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 ¡En el mano a mano! ¡Con frialdad! ¡Con fuerza! ¡Con calidad! ¡Zamudio! ¡Empuja la pelota! Vendrá el córner, perfil de la derecha centro a buena altura, balón peinado contra remate ¡Gol! 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 En una serie de rebotes llega el contra remate exacto y la aparición de Caballero para enviar la pelota al fondo de la cabaña señores y señores marcador uno por uno Pumas y los Jaguares de Chiapas y cabe recordar que es una de las zonas donde se preveía que pegara este huracán Patricia ¡Gol! 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 ¡Gol de los Pumas! Landa el ruta número 100 Israel anda férrea la presión y es el segundo gol para los Pumas en este cotejo gracias compañero estamos aquí con los autores de los goles jugadores importantes de Pumas Alejandro Samudio Israel anda Capi ¿cómo sentiste el partido? un partido al principio medio complicado como que no tuvimos esa confianza que tuvimos en el segundo tiempo pero afortunadamente pues sacamos el resultado y de aquí para arriba Israel ya por fin hacen empezar la localía en casa eres el que consigue el segundo tanto ahí en un error del partido sí claro importantísimos estos tres puntos yo creo que de aquí para arriba y bueno afortunadamente ahí tuve la fortuna de que el balón entrara después de esa presión yo creo que muy bien por eso tu papá se pone nerviosísimo allá afuera ¿qué cosa? de verdad no para de caminar de lado a lado ¿cómo ves? sí aficionadísimo y bueno es mi padre obviamente va a estar nervioso todos los partidos Samu viene un partido complicado ahora una visita a Tijuana ¿cómo lo sientes? ¿cómo ves? ¿cómo está creciendo el equipo a final del torneo? este partido nos da la confianza suficiente como para salir a ganar el siguiente es una semana corta porque jugamos el viernes entonces recuperarnos lo mejor posible de este partido para poder enfrentar el siguiente con todo un partido rispidísimo duro entrones los jugadores de Chiapas sí claro muy intenso es un partido muy complicado y bueno sí en Chiapas no hay que hacer menos al rival porque sí es un rival muy intenso Samu cambiando un poquito de tema ¿cómo ves el tema de la selección mexicana que pasaron en la siguiente ronda en el Mundial Sub-17? son mis compañeros yo estuve con ellos en parte del proceso entonces me da mucho mucho gusto por ellos la verdad siempre es un orgullo representar a tu país y la verdad los felicito mucho y que sigan haciendo un excelente papel ¿un mensaje para la gente que te ve a través de Vamos Deportes que es mucha la afición que te sigue familia amigo no pues que nos sigan apoyando yo creo que el apoyo es muy importante para nosotros y bueno aquí por adelante igual Samu no pues que nos vean en Vamos Deportes que utilicen la página ahorita que está muy buena para que vean nuestros partidos y que nos sigan apoyando de esa manera les agradecemos el tiempo muchas felicidades gracias muchas gracias bueno pues ahí está compañeros las entrevistas con Samu y Landa autores de los goles y del triunfo de Pumas 2x1 aquí en la cantera sobre Chiapas vamos con ustedes por aquí en la cantera